Un nombre con importancia histórica, una temprana pasión por el activismo y una sonrisa como la de su padre. August, el hijo de la princesa Eugenia, ya es un miembro importante de la familia real. Durante la pandemia de COVID-19, Estados Unidos y el Reino Unido experimentaron un repunte de los embarazos, mientras personas de todo el mundo trataban de navegar por su nueva normalidad. La princesa Eugenia fue una de las muchas personas que se sumaron al baby boom de la pandemia. Casi dos años después de casarse con Jacques Buxman en la capilla St. George del Castillo de Windsor, la pareja anunció públicamente la llegada de su primer hijo a través de Instagram. Eugenia compartió una imagen de dos pequeñas zapatillas y subtituló la imagen, Jack y yo estamos muy ilusionados por el comienzo del 2021. La familia real confirmó la feliz noticia en Twitter, escribiendo, Su Alteza Real, la princesa Eugenia y el señor Jacques Buxman están muy contentos de anunciar que esperan un bebé para principios del 2021. El duque de York y Sarah, duquesa de York, el señor y la señora Buxman, la reina y el duque de Edimburgo están encantados con la noticia. El 9 de febrero del 2021, la princesa Eugenia dio a luz a un niño. Según el Palacio de Buckingham, el primer hijo de la princesa nació por la mañana en el Hospital de Portland, con un peso de 3,6 kilos. Una fuente cercana a la princesa dijo a People que Eugenia requirió un parto por cesárea debido a una cirugía previa por escoliosis. Debido a la pandemia, August no pudo ser presentado de inmediato a sus abuelos, el príncipe Andrew y Sarah Ferguson. No obstante, el Palacio confirmó que toda la familia estaba encantada con el recién llegado. También aseguraron al público que tanto la mamá como el bebé se encontraban bien. En medio de todo el caos del día, Eugenia se las arregló para dar al mundo un primer vistazo de la diminuta mano de su recién nacido en Instagram. Casi dos semanas después, presentó formalmente a su hijo como August Philip Hope Brooksbank, escribiendo en Instagram, Gracias por tantos mensajes maravillosos. Nuestros corazones están llenos de amor por este pequeño ser humano. Las palabras no pueden expresarlo. Estamos emocionados de poder compartir estas fotos con ustedes. La princesa Eugenia y Jack Brooksbank nos sorprendieron a todos llamando a su primogénito August, un nombre inusual incluso para la realeza. Sin embargo, Eugenia explicó la elección en una historia de Instagram, escribiendo, lleva el nombre de su bisabuelo y el de sus dos bisabuelos. Lo más probable es que el primer nombre proceda del esposo de la reina Victoria, Francisco Alberto Augusto. Por su parte, el segundo nombre de August, Philip, es una referencia al abuelo de Eugenia, el príncipe Felipe, fallecido duque de Edimburgo. Hawk rinde homenaje a la familia de Jack, en particular a su tatarabuelo. Aunque algunos suponían que el bebé se llamaría Gus, sus padres ya le llaman Ogi, según reveló Eugenia en Instagram. La sucesión es un asunto importante para la casa Windsor, y el nacimiento de un bebé real siempre cambia las cosas. Gracias a la ley de sucesión de la corona del 2013, la hija mayor del príncipe William es la tercera en la línea de sucesión y puede heredar el trono. Sin la enmienda, su hermano menor, Louis, habría ocupado su lugar en la línea. Esta ley también se aplica a todos los demás herederos en la línea de sucesión, siempre que hayan nacido después del 28 de octubre del 2011. August Philip H. Brooksbank, como se le llama formalmente, ocupa actualmente el decimosegundo lugar en la línea de sucesión, justo por debajo de su madre. Cuando nació, desplazó a bastantes personas en la lista, entre ellas el príncipe Eduardo y la hija de la reina Isabel II, la princesa Anne. Todos los miembros de la familia real tienen organizaciones benéficas o causas que defienden, y gran parte del trabajo de la princesa Eugenia se ha centrado en la naturaleza y el cambio climático. Desde que se convirtió en madre, está especialmente interesada en influir en las generaciones futuras, según declaró a Reuters en enero del 2023. Mi hijo va a ser activista a partir de los dos años, que es dentro de un par de días. Todo es por ellos, ¿no? La princesa también reveló que está intentando inculcar una mentalidad ecológica en casa, contando, Cada decisión que tomamos ahora tiene que ser para August, lo que va a poder mirar y hacer y cómo va a vivir su vida. Ahora solo pienso en lo que ocurre con la subida del nivel del mar y las comunidades que están en las playas y que dependen exclusivamente del mar, así como lo que August puede hacer al respecto en el futuro y cuál será su educación. Eugenia explicó que ha creado un hogar sin plásticos. Aunque sea demasiado pequeño para comprender el impacto que puede tener en el futuro, August podría crecer y unirse a las filas de jóvenes activistas influyentes. Apenas unos meses después de que el pequeño August viniera al mundo, falleció su bisabuelo. El duque de Edimburgo, que tenía 99 años cuando murió, recibió sepultura el 17 de abril del 2021. Sin embargo, el príncipe Felipe sí tuvo la oportunidad de que le presentaran a August, su noveno bisnieto antes de su fallecimiento. En el documental de BBC, Prince Philip, The Royal Family Remembers, la princesa lloró al hablar de su encuentro, explicando, Llamamos a August, August Philip, porque el abuelo ha sido un personaje enorme e inspirador en mi vida. En febrero del 2023, August celebró su segundo cumpleaños. En un video que la princesa Eugenia compartió en Instagram, se ve al pequeño con una espesa capa de pelo castaño claro y una sonrisa como la de su padre. En el video, el niño parece estar visitando un zoológico cuando se gira y sonríe a la cámara. Los fans no tardaron en notar el parecido de August con su padre, Jax Brooksbank. También se puede ver al pequeño haciendo una pequeña actuación para la cámara. Eugenia subtituló el dulce video, Feliz segundo cumpleaños a nuestro niño Oggi. Eres nuestra mayor alegría en el mundo. Sigue bailando y sonriendo, mi ángel.